La verdad es que tenemos una carga de trabajo importantísima, realmente el gobierno que lidera Isabel Díaz Ayuso está transformando la realidad de Madrid y lo está haciendo en buena medida con nuevos proyectos de ley, con lo cual, fíjese, nosotros tenemos en este momento 15 proyectos de ley en tramitación, con lo cual, por corta que sea la legislatura, está siendo realmente intensa en cuanto a transformación de la realidad madrileña, y esto afecta claramente al trabajo que desempeñamos en la Asamblea de Madrid. Entonces, es posible que la campaña electoral, de algún modo, influya en lo que es el día a día de la Asamblea, porque, lógicamente, los grupos parlamentarios cada vez están más cerca de examinarse ante los madrileños y esto puede generar cierta tensión, pero en nada puede afectar a lo realmente importante, que es el trabajo, las obligaciones que tiene el diputado, respecto a esa tramitación de las iniciativas legislativas. Con lo cual, el trabajo, desde luego, no nos va a faltar y yo espero que todos los diputados que conformamos la Asamblea no perdamos de vista, efectivamente, cuál es nuestra obligación allí, que servimos a los madrileños y al interés general. Y después vendrán las elecciones. Sí, es pionera, pero 18 años ya de bajadas de impuestos, pues yo creo que ya se pueden sacar conclusiones contundentes. El hecho de que haya comunidades autónomas gobernadas por grupos socialistas y grupos también como Podemos, Compromís, estoy hablando ahora de Valencia, se hayan concluido que, efectivamente, Isabel Díaz Ayuso tiene razón cuando habla de que una baja fiscalidad supone una mayor actividad económica, por lo tanto, creación de empleo, por lo tanto, progreso y riqueza. Bueno, pues si ya lo han entendido comunidades autónomas de otro signo político, pues yo no puedo más que alegrarme por los ciudadanos que viven en esas comunidades autónomas. Bueno, realmente, comenzamos la legislatura el año pasado con unos presupuestos aprobados en la Cámara que yo creo que han beneficiado en gran medida a la región y ahora tenemos otra vez la oportunidad. El Gobierno no ha remitido el proyecto de ley de momento, debe estar en elaboración y de una vez en la Cámara, pues los grupos habrán de sentarse. El año pasado fueron los votos del Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Vox. Este año entiendo que se puede editar, reeditar, digamos, este pacto, pero yo como presidenta de la Asamblea no estoy, digamos, en las negociaciones, de modo que he escuchado a ambos portavoces, Popular y Vox, y también al resto de portavoces que tienen, pues también, la intención de sentarse a hablar, de compartir pareceres y de llegar a un acuerdo. Yo, como presidenta de la Asamblea, pues intentaré favorecer esa relación fluida y fructífera entre los grupos parlamentarios a la medida que mis competencias me lo permitan. Yo lo que percibo como presidenta es que ambos grupos parlamentarios tienen una relación fluida y una relación de respeto en la que efectivamente están llegando acuerdos y hay leyes muy importantes que se han podido aprobar gracias a los votos del Grupo Parlamentario Popular y Vox. Esto es como los partidos de fútbol, ¿no? Realmente, cuando se ha que dedicarle diez segundos de la televisión a la Asamblea de Madrid, pues sale la patada al contrario que provocó un penalti, ¿no? Entonces, efectivamente, hemos tenido, obviamente, acusaciones a dominen muy directas, muy desagradables, expresiones amenazantes, en fin. Y yo he tenido que tomar determinadas decisiones, reglamento en mano, para poner límites, que son los límites que tenemos todos los diputados. Tenemos la obligación de ajustar nuestro comportamiento en la Cámara, en el Pleno, a las exigencias del reglamento. Y el reglamento nos otorga derechos, sí, pero también deberes. Y es un deber del diputado mantener, respetar la cortesía parlamentaria, el decoro parlamentario, el respeto a quien no piensa como tú. Madrid está de moda, absolutamente. Está de moda. Y eso se percibe claramente en las calles de Madrid. La vitalidad que tiene esta comunidad, esta región, la de personas de otros países, de otras provincias que vienen a Madrid, no solamente quizá de fin de semana, sino también a conocernos, a intentar buscar trabajo aquí, a crear aquí una familia, a desarrollar aquí su proyecto personal, pues es una evidencia. Todos los que vivimos en Madrid, pues tenemos tantas y tantas personas que nos quieren compartir sus ansias de venir también a disfrutar, digamos, de la vida, en libertad que tenemos en Madrid. Es una política, la presidenta, que atrae, atrae la atención de los medios nacionales, también de los medios internacionales. Y que además, pues está en la agenda política, liderando, digamos, una forma de entender la política, con unas ideas muy claras y, como digo, conectan en profundidad con la realidad. Y esto hace, pues, que la Asamblea esté en la política nacional y que el resto de los portavoces de los grupos parlamentarios también sean reconocidos, digamos. Y yo, como presidenta de la Asamblea, que quiero dignificar la institución y quiero darle visibilidad, pues obviamente esta expectación que provoca la Asamblea de Madrid, pues me ayuda a ello y yo, pues, trabajo a favor, digamos, de que dar toda esa visibilidad a tanto trabajo callado que hacen los 136 diputados de la Comunidad de la Asamblea de Madrid. Ha habido momentos delicados en los que yo he tomado decisiones porque he tenido que aplicar el reglamento, pero lo he hecho absolutamente convencida de que era lo que yo debía hacer y sigo pensando que esta es la manera de trabajar con consistencia, escuchando mucho a los compañeros, a los diputados, a los medios de comunicación que allí trabajan, intentando siempre favorecer la relación fluida y fructífera entre la Asamblea y la Comunidad de Madrid y entre los grupos parlamentarios entre ellos, que están llamados a trabajar en temas realmente esenciales para la vida de los madrileños. A mí personalmente me preocupa porque está perdiendo calidad de vida a pasos agigantados y está perdiendo atracción nacional e internacional también a pasos agigantados. Me estoy refiriendo a los niveles de inseguridad que tiene hoy una ciudad como Barcelona, los niveles de ocupación, con K, de la mala, más de la mitad de las ocupaciones que se producen en España se producen allí en Barcelona, de las diez ciudades más inseguras, tres son catalanas, yo lo pude leer aquí en el debate, Barcelona, Lérida, Gerona, y bueno, uno va a Cataluña y efectivamente ve que las cosas no van bien, van definitivamente mal o muy mal. Entonces me parece que desde la Comunidad de Madrid no podemos más que ayudar, ayudar a que Cataluña vuelva a lo que ha sido y a lo que debe ser. Sobre el Consejo General del Poder Judicial yo creo que hay que atender las razones de la política europea que nos están llamando la atención sobre algunos cambios que hemos de hacer importantes respecto al Poder Judicial y yo creo que en esa tarea habrá de ponerse cuanto antes no solamente el grupo parlamentario, el grupo popular y socialista, pensemos que los vocales del Consejo General de Poder Judicial los eligen las Cortes Generales. Entonces son, digamos, todos los grupos parlamentarios, todos los partidos políticos están llamados a implicarse en esto y en todo caso modificar el sistema de elección me parece de una evidencia aplastante. y